Que buena tarde, alegría en el corazón, que buena tarde, para compartir con vos, que buena tarde, la fiesta ya comenzó, que buena tarde, alegría en el corazón, hay que disfrutar. ¿Cómo sabe usted que llegó Chochea al programa? ¿Ahí huele a comida? ¡Tome! Hablando de comida. ¡Vamos, Guillo! Así es, no me critique la panza que se coja en la cola, vea, tome. A, B, A, B. Buena verdad, se me calman ya. ¡Bienvenido para el viernes, esto huele a viernes! ¡Esto huele a desorden! ¡Huele a bosque! ¡Y llegó Choche! Y aprovechenme, porque vienen pantalones. Sí, ¿es cierto? Señoras, jodame música elegante. No, no, es que ¿sabe qué es? ¡Qué elegancia! Me estoy pasando de Choche. ¿Pero va a seguir? La mitad de mi ropa. Tiene como 15 días pasando. Sí, de todos los barrios lo echan. Entonces, por eso ando pantalón, fue lo único limpio que encontré. Fue muy lindo el outfit, Choche. Gracias. Voy a cambiar el orden, Silvia. Choche, ¿de qué va a ser la anécdota? Porque tenemos meses de no tener anécdota, ¿verdad? Voy a defender la música actual. ¿En serio? Todo el mundo dice que la música de hoy es muy vulgar, que la música de hoy no aporta nada positivo. Pero mi pregunta es lo siguiente. ¿Ha existido música así durante todas las épocas? Puedo cambiarle el tema. Es que tengo que aprovecharme de algo. Perdón, perdón, perdón. O sea, ¿se pasa quejando? Yo trabajo, hago guión, escribo. Pero no importa, dígale. Choche, de los barrios, ahora que usted vive en un barrio nice. Hoy en la anécdota vamos a hablar de barrios. Que por más que usted se vaya a vivir en un barrio nice, y usted es un comehuevos, se abraza un comehuevos en un barrio nice. Exactamente. Hoy en la anécdota, no se lo pierdan. Oigan, saltarme basura es diferente ahí. Por primera vez en la vida, Choche había mandado el chat. Ve a Kaylin, tengo aquí el tema de si está ordenado, estructurado. Oye, yo vino, es un comehuevos y lo jodieron. Pero además en este programazo, Natalia anda muy mostaza, muy amarita. ¡Ay! ¿Quién fuera ese Nancy? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién fuera ese pejiballe? ¿Cómo se llama? Esa uchuva. ¿Hasta vestida uchuva? La uchuva es la... Afrodisiaca. La flor del sexo, le dicen. La fruta del amor. Del sexo escuché yo en Colombia. En Colombia. Afrodisiaca. Afrodisiaca. También traba la lengua. También traba la lengua. Tenemos en este programazo algo muy bonito, Nati, para apoyar. Y es que vamos a tener una feria, unas emprendedoras, mujeres, carguísimas, empresarias, que vienen a mostrar por acá sus diferentes productos que usted no se puede perder. En este programazo de viernes, anécdota, feria de mujeres. Y además, ¿qué más vamos a tener, Nati? Vamos a ir de ride hasta Chirraca de la Selva. ¿Dónde queda eso? Ah, eso lo va a ver más adelante, pero aquí hay imágenes más bonitas. ¡Ay! En el día de hoy, para que, por supuesto, usted no se lo vaya a perder. Hoy, en Vámonos de Ride, aquí, en Qué Buena Tarde. Buenísimo, buenísimo. Arranquemos, entonces, de una vez este programa, porque estoy aquí con Marilín. Marilín me estaba contando que ella es la vocera de un montón de mujeres cargas, empresarias, jefas de hogar, bueno, unas mujeres carguísimas que son todo un ejemplo. Y nos viene a contar un poquito acerca de ellas. Claro, Gillo. Muchísimas gracias por recibirnos. Somos una comunidad llamada Mujeres Empresarias. Fue fundada ya hace varios años y ese es nuestro objetivo, ayudar y empoderar a este montón de mujeres que buscan sacar a sus familias adelante todos los días. ¿De dónde son? ¿De dónde son estas? De todo el país. En realidad, recibimos empresarias de todo el país porque esa es la idea, ¿verdad? Que ellas crezcan y se estén capacitando también constantemente. Hacemos ferias durante el año y también lo que hacemos es empujarlas a que ellas salgan adelante y siempre estén tratando de crecer con sus empresas. ¿Y cómo nació este proyecto de apoyar a estas mujeres? Bueno, yo fui una de las fundadoras en conjunto con otras compañeras. Nosotras llevamos un proceso de capacitación en el país y a raíz de finalizarlo tomamos la decisión de crear este grupo. Iniciamos cinco y actualmente somos más de 60. Y me imagino que, bueno, ahorita vamos a ver algunos de estos emprendimientos que ustedes están apoyando. Si hay mujeres que están viendo este programa, a mí me encantaría ser parte de un grupo de mujeres por un montón de cosas porque ahora tengo el tiempo, porque le dediqué mucho tiempo a mis hijos y ahora ya están grandes porque ya quiero hacer otra cosa diferente, porque puede ser una entrada económica. ¿Tienen la posibilidad? Por supuesto, lo pueden hacer. Nos pueden buscar en redes sociales como Mujeres Empresarias, tanto en Facebook como Instagram. Y ahí vamos a estar con muchísimo gusto atendiéndolas, llenando los formularios para que entonces puedan ser mujeres acreditadas y participar de todos los beneficios que les damos. Ya para dar el paso a Choche y a Nati con estas mujeres carguísimas, ¿qué es lo que vamos a ver acá? No digo exactamente el producto, pero digamos en historia, o sea, estas mujeres que tenemos el día de hoy. Por supuesto, obviamente tenemos una historia grandísima detrás de cada una de estas mujeres. Obviamente hay historias de familias sacándolas adelante, de mujeres que quedaron solas atendiendo a sus hijos, de mujeres que el día a día dan un esfuerzo extra para poder salir adelante. ¡Qué bueno! Vamos a ver entonces qué le parece este primer emprendimiento que tiene Nati, que se ve espectacular. Además, me voy a hacer por acá para que Nati pueda mostrar. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡La ochúa! ¡La ochúa! ¡La ochúa lo más bonito el día de hoy! Pongan atención porque aquí me encuentro con Adriana. Bienvenida a qué buena tarde. Y bueno, hablemos un poco de todo lo que tienes por acá tan hermoso. Muchísimas gracias y bueno, les comento que esto es trabajo en galambrismo, ¿verdad? Es todo 100% manual. Trabajo mucho lo que son cristales, me gusta mucho trabajar con perlas y todo es un proceso de diseño propio y hago artículos exclusivos. Ok. Quiere decir que no va a encontrar otro igual en ningún lado, ni voy a repetirlo. Como este que está modelando en este momento, la modelo aquí. ¡Ay! ¡La Rodríguez! Exacto, es que Adriana me lo puso por acá, por ahí está. Este está muy, pero muy hermoso. Muy bonito, muy bonito. Vamos a ver este que tengo aquí en mi cabeza. Claro que sí, son peinetas pequeñas. Esa está librada en cristales checos, ¿verdad? También tenemos en cristales con perla nácar, en cristales con perla de río. También tenemos, hacemos tocados. ¡Ay, qué tal! ¡Víjala! Estas se van poniendo... A ver... Exacto. Eso va a depender mucho del diseño del peinado, pero están para que usted deje volar su imaginación. Demasiado hermosas y de todos los estilos. Además de eso, veo que también tiene orejeras, ¿verdad? Tenemos los airco, tenemos este por acá, tenemos este otro que es este con el arito... Vamos a enseñarlo por acá. Ajá. Ahí lo vamos a hacer para arriba. Eso, ¿ven qué lindos? Ahí, estos se ponen exactamente, ¿ven? Tienen la forma de la oreja. Y estos son para peinados cuando usted anda como con colas o algún recogido y entonces se puede ver por ahí el alambrismo súper hermoso y decorado también la orejita. Aquí hay como infinidad de cosas y me estabas contando que cada pieza es única, ¿verdad? No hay repetición. A ver... Exactamente. También hacemos accesorios para primera comunión, matrimonios, bueno, lo que necesite. Pero siempre conservando esa exclusividad de que usted se lleva un artículo hecho a mano, con los mejores materiales y único. Ahí tienen diferentes estilos, bisutería, joyería, de todo. Ahí tienen pantalla también las redes sociales para que usted los pueda buscar en este momento. Recuerden que hacen envíos absolutamente a todo el país y ellos son también parte de la feria para que usted, pues, vaya a darse la vueltita y también puede aprobarse este montón de accesorios tan hermosos que hace Adriana. Adri, pero vamos a irnos con este choche, que ya está listo y preparado. Claro que sí. Ahí viene, ¿qué son estas bolas? A ver. Así lo quería agarrar. Ahí viene, ¿qué son estas bolas? Señor, ¿de qué? De cuarzo. ¿En serio? Ah, vea, porque Vane es parte de esta comunidad de mujeres empresarias y me estaba explicando parte de todos estos productos, artefactos y accesorios para el cuidado personal. ¡Qué chiva! Vane, bienvenida. Qué buena tarde, qué gusto tenerla con nosotros. Igualmente, un placer saludarlos a todos ustedes. Cuénteme un poquitito de todo lo que usted trajo por acá. Bueno, yo soy esteticista y me especializo en la bambúterapia, que es un tratamiento que se puede utilizar con las cañas de bambú, tanto facial como corporal. En el área corporal es relajante, anti-inflamatorio y sirve también como drenaje linfático. El drenaje linfático, perdón mi ignorancia, es cuando dicen que se van a hacer un masaje reductivo. No, el masaje reductivo es para ayudar a las personas que están con una dieta y tratamiento especial y que mantengan a talla. Pero igual con bambú se puede hacer, ¿verdad? Igual con bambú se puede hacer. Ok, muy bien. Pero la bambúterapia se caracteriza para brindar a las personas relajamiento. Ok, perfecto. Y estoy viendo aquí diferentes dimensiones y tamaños. Exacto. ¿Tiene algo que ver? ¿Es para partes diferentes del cuerpo o en qué se basa? Claro que sí. Que vayamos a utilizar el grande o el chiquitito. Los pequeños son para trabajar todo el área facial y el área de cuello. Ok. Y lo que son los grandes es para trabajar ya lo que es hombros, espaldas y todo lo que es la parte corporal de piernas. ¿Sabes qué dijo Gillo? ¿Qué dijo? Aunque fuera cuello, la papada mía hay que bretearla con el grande. ¿Dijo? No, no, no. Eso dijo doña Vanessa. No, no es cierto. Es uno más grande. ¿Y sabe aparte de eso que es bueno? Que si usted tiene ahí puesto, se lo quita por el susto. ¿Sabes cuál es la planta que asusta, Nati? ¿Cuál? El bambú. No, 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 no. Ok. Ahora sí, hablemos de los productos. Sí, sí, lo contrato en diciembre, Joche. Bueno, aparte de utilizar esta técnica que es una técnica oriental, esa es mi especialidad, utilizar técnicas orientales que son con métodos naturales, ¿verdad? Entonces, utilizo la bambúterapia. También tenemos aquí el juego de fansong, que es en Carey. ¿Pansong? Fansong, son nombres orientales. Estos son piezas de Carey, igual para trabajar todas las terapias faciales. ¿Cómo me lo haría usted, digamos, así en la cara? Bueno. Ah, a ver. ¿De acuerdo? O sea, es como amasar los cachetes para arriba. Exactamente. Todo esto, según la técnica que se necesite aplicar, según la necesidad del cliente. ¿Y estos son diferentes tónicos o cremas para el cuerpo? De hecho, todas las terapias yo las utilizo con mis propias marcas, que son productos naturales, libres de químicos. Esta es crema de arroz. Esa es una crema de arroz que es aclarante, es humectante y nutriente. Espectacular. Yo he visto a Natalia, específicamente, a Natalia Rodríguez con estos famosos rodillos. Estos son faciales, ¿cierto? Este es un rodillo, ¿verdad? De jade, que está la parte grande para utilizar todo el área del rostro y está el pequeño para el área ocular. Ok. Cada uno tiene una función específica, se caracteriza por ser frío, ser una piedra pesada, para hacer masajes de una forma suave y ligera, para combatir las líneas de expresión, combatir también, activar la circulación sanguínea. Maravilloso. Para que la piel del rostro, pues, vuelva a recuperar la revitalidad. Me encanta. ¿Usted no ha visto que eso se siente rico si es otra persona? O sea, ¿se siente diferente? Ay, ay, Gillo. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Si es otra persona que se lo hace, porque como que no, no. A ver, ¿y quién? O sea, si usted vive solo, Gillo. Aquí en maquillaje, las chicas tienen. A mí nunca me han pasado en maquillaje, que yo tengo el mismo tiempo de trabajar aquí que usted. No, no tiene servicio VIP que yo tengo, pero no. Es más, yo entré antes, a tu cara me suena, que usted nunca me pasaron ese cepillo. Pregúntela a Pri. Me parece muy extraño, ¿verdad? Mamilo hasta lija me pasó por la cara, pero nunca un rodillo de esos. Aquí no pasan eso, para que sepan. Yo no sé, pero a mí en maquillaje nunca me han pasado eso. Doña Mani, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, las gracias. Y hablando de este mentiroso, vamos con Gillo, a ver con qué continuamos. Es verdad. Es verdad. Ahorita sí va a contar una verdad, gente. Póngale atención. Póngase atención, póngase atención. No se pongan nerviosos, amigo. Porque le voy a contar que hay un montón de plata en estas raspaditas. Póngale atención, Choche, véanlo. En esas raspaditas que están por ahí, que se llama Clásicos Millonarios y también Paraíso Tropical. Imagínese que cada una de esas raspaditas tiene un costo de 500 colones, porque 500 colones lo puede hacer ganar 20 millones de colones. Además que si aparece la palabra raspa, pasa directamente coche para disfrutar en la rueda de la fortuna y por ahí llevarse a lo mejor también otros milloncitos. Así que ya lo saben, es un mensaje de la Junta de Protección Social. Jugar para hacer el bien. Ahí está ese mensaje que les tenía allí yo a todos ustedes. Entonces, a jugar para poder ganar muchos millones. Y ahora sí, me encuentro por acá con Fío, que nos trae un montón de colores, papeles y cosas muy divertidas. Fío, bienvenida. A que buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Para mí es todo un honor estar acá. ¿Semillas de papel? Semillas de papel. Sí, correcto. Dipson significa eso en lenguaje briuri. Ah, ok. Significa semilla. Y justamente eso es lo que yo quiero dejar con cada uno de mis proyectos. Son elaborados completamente a mano, con papeles finos, con gomas especiales y son recuerdos que se pueden conservar a lo largo del tiempo. Hago desde álbumes, libretas, cuadernos, tarjetas. Ese, por ejemplo, que tiene usted ahí es con una encuadernación expuesta, con una costura expuesta más bien. Ah, sí, aquí lo estoy viendo. Correcto, sí. Ok. Son detalles diferentes para los amantes del papel. Este, por ejemplo, es una encuadernación artesanal. Ay, qué legal. Muchísimas gracias. Sí, está muy... Esa es una libreta cosida completamente a mano. Ok. Bueno, y esto es importante, ¿verdad? Para los que les gusta también seguir apuntando todo en papel y que no se les olvide que... Exacto. Las cosas y las rutinas del día ocupan ir apuntando, maquillando. ¿Cuántas cosas utilicé? Este, realce y demás. Bueno, en pantalla tiene las redes sociales porque usted en este momento pues quiere contactarlos, quiere, este, pues hacer algún pedido en especial. Y vea, para finalizar, hablemos de este. ¿Este qué es? Este es un álbum de fotos. ¿Cómo? Sí. Ay, a mí me encantan las fotos. No, y vea qué chiva que está. Ay, vea, Guillo. ¿Y entonces lo va a pegar aquí? Exacto. Y las fotografías se pegan acá y es en forma de cinta. Ay, vea, Guillo, para que vaya pegando aquí con, no sé, sus amigos. Diga nombres, Choche. Amigos de... Yo no tengo amigos. Choche no tiene. Guillo, Natalia. Dándelo para los nombres de los compañeritos de Lía. No, la otra muchacha que trabaja con nosotros. Ajá. Eh... Eh... Keiling. Ajá. Silvia y otros, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Exacto. Ya lo tienen entonces en pantalla para que ustedes lo puedan buscar. Ahí hay muchas ideas, muchos diseños. Divino está. Muchísimas gracias. Y vamos a darle, de hecho, el pase a Choche, que está con... Con mi amigo, con mi amigo. Con su único amigo. Con mi amigo, vean. No, tiene que ser con su amigo verdadero. ¡Oh! Con su amigo verdadero. No voy a hablar, no voy a hablar. Amigo verdadero, vean, voy a decir una cosa. Sí, señor. Usted se pasó a vivir a... Lo que estoy entendiendo es lo que vi en el periódico. Usted se pasó a vivir a un condominio que parece que hay solo expresidentes. Eh... O sea, gente sumamente importante. Sumamente importante. Con un costo, digamos... O sea, que solo gente como usted puede vivir ahí. Digamos, en cambio no fue. No, no, no. O sea, hoy vamos a hablar de la evolución, Natalia. Ajá. ¿Qué va a hacer Darwin? Hoy vamos a hablar de cómo era vivir en un barrio, después en un residencial... Ok. ...y luego en un condominio. No, no, no. Y ahora donde usted vive. Sí, pero vamos a decir algo. Aunque la mona se vista de ceda... Ah, sí. ...mona se queda. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya viene la anécdota que promete estar malísima. Y que planificamos. Digo buenísima. ¿Oí? Hombre. Para tener una muy, pero muy buena tarde, hay que tomar un cafecito delicioso, pero qué rico hacerlo con unas tortillitas bien palmeadas. Es rico. A todos ustedes. Y por supuesto lo puede hacer con la mejor, que ahí la tiene en pantalla. Ya, por supuesto, unas tortillitas recién hechas y les puede poner qué tal natilla o lo que usted guste con la nueva maseca extra suave, la harina de maíz con las que las tortillas quedan más suavecitas por más tiempo. De hecho, inclusive, al recalentarlas, de hecho, quedan así, igualititas, riquísimas, como si usted las acaba de hacer. Tortillas que usted se puede comer en cualquier momento, prepararlas súper rápido y ya sabe que lo va a hacer con lo mejor. La nueva maseca extra suave. En esta presentación, ahí la puede encontrar en todos los supermercados en todo el país. Así que chiné a su familia con los antojos más ricos con maseca extra suave. Y ahora sí, vamos con Choche, que tiene cosas muy importantes que contamos. Tengo la agenda, la agenda. Qué lindo. Hola, ¿cómo están? Tengo la agenda. Es que, ¿sabe qué es? Me siento como desencanchado. Tengo rato de no estar aquí. ¿Cuánto te hace? ¿Como un mes? Más o menos, no sé. ¡Guau! Tengo menos, no se le va a pagar para que sepa. Uy, el seguro. Pongan atención porque, esto le va a gustar a Gillo. A ver, ¿qué es? Las cenas de gala y los sueños caprichosos de Pantagruel de Salvador Dalí. Escuchen ustedes, pongan atención. Ah, desde aquí por caprichoso. También, este próximo sábado 15 y domingo 16 de julio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Jade y la cultura precolombina de nuestro país, valor de la entrada de 1,200 colones a 9,600. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se incluye en diferentes localidades y alimentación. Ok, ahí está. Está súper chivas. Esto le va a gustar a usted. Escuche, Rock Fe Sebaña. ¡Woohoo! Ahí está, esto va a ser el sábado 15 de julio en el Estadio Nacional, de 11 de la mañana a 10 en punto de la noche. Es gratuito y, por supuesto, usted puede hacer una donación sugerida de 2,000 colones. Perdón, Nati, ahorita que usted dice eso del Rock Fe Sebaña, la donación sugerida es de 2,000 colones en adelante. Exacto. Porque si usted llega y dice, ma, yo quiero donar 20,000 colones, quiero sumarme a esta campaña, ¿verdad?, que viene de Chepe Sebaña, por supuesto, con esta iniciativa de Rock Fe Sebaña lo puede hacer sin ningún problema. Que, evidentemente, para eso será lo recaudado, para Chepe Sebaña. Entonces, ya saben, esto va a ser el próximo sábado 15 de julio. Muy bien, tenemos otro concierto, por supuesto, este próximo domingo 16 de julio, Recreo en el Parque, donde va a ser en la parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Heredia. Así como usted lo escucha, hora 9 de la mañana y la entrada es total y completamente gratis. Gratis, la palabra que nos gusta. Eso, eso. Esto le va a gustar, Choché, y a Giyu también. Yo puedo acompañarlos. Feria del libro con paraguas. Yo llevo el paraguas. Muy bien. Qué chiva. Esto va a ser el sábado 15 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esto va a ser en la acera de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Y la entrada, por supuesto, es total y completamente gratuita. ¿Y por qué va a ser en la acera? Porque tienen que llevar paraguas, por lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Esto es para compartir, para compartir libros, se la van a pasar muy bien. Entonces, ya saben, para que asiste y colabore. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué libro se está leyendo actualmente, Rodríguez? El obituario no vale, ¿verdad? Ni los melaza, ni los deportes. Ni el guión. Digamos, Duolingo. 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 Ajá. No vale tampoco. Duolingo. Hablando de Duolingo, vamos con Giyu, que tiene una deliciosa información. Estoy para antojarlos el día de hoy. O bueno, más bien, José por acá vino a antojarlos con estos platillos deliciosos. Venga, mi amigo, usted es un especialista en comida. Yo como que usted esté cerca de acá. José, bienvenido al programa. Cuéntenos un poquito de dónde vienen ustedes y qué son estos platillos tan espectaculares que traen. Bueno, nosotros nos ubicamos en San Pablo de Heredia, del Paseo de las Flores, 700 metros este, antes de la MPM. Ahí están en... Ajá. Y su especialidad, por lo que veo aquí, son productos del mar. Maris, quería y ceviche. Los mariscos, sí, señor. Productos del mar. Ajá. Contémosle y antojemos a la gente para que se dé la vuelta ya por Heredia. ¿Qué nos trajiste? Empecemos tal vez con ese platillo que está ahorita enfocado, que es este aquí como un arroz. El resuelto con mariscos. Ajá, ¿qué tipo de mariscos tenemos por ahí? Calamar, camarón, pulpo. Ostras. Las conchas, sí. Ostras, oiga, lo otro. ¿No son ostras? No son, eso no son ostras. ¿Qué son? Es que yo sé. Mejillón. Soy alérgico. Mejillón. Ah. No, no, pero ya casi lo oí su platillo. ¿Sabe qué es un mejillón? Un cachete muy grande. No, pues, es un mejillón. José, ¿qué tenemos por allá también? El camarón con arroz también. Verá que todos los platos vienen con dos acompañamientos. Uh, buenísimo. Pero vea, perdón, José, que me meta. Es que una cosa es arroz con camarones y vea eso literalmente que es camarones con arroz. Sí, exacto. O sea, literalmente, viejo. Exactamente. Bueno, nuestro juez está en este momento verificando que traiga... La cantidad de camarones. Camarones con arroz y no arroz con camarones y parece que ha dado el visto bueno. Muy bien, el veredicto. Tenemos ese pescado ahí relleno también delicioso. Parece que hay una mariposa aquí. Cuéntame, la gente, ¿qué es lo que tenemos por acá? Bueno, es ese pescado relleno, ¿verdad? Que nosotros lo manejamos sin espinas y lo podemos rellenar con mariscos, con camarones. ¡Qué delicia! ¡Qué espectáculo! Se ve espectacular. Esto que vea, esto que está por acá, levanta... Esto es un sacagoma. Esto levanta cualquiera, iba a decir yo, pero también es lo que dice Choche, ¿verdad? Esto después de una fiesta de palmar, usted puede subir el chiripo. Vea, con esto usted se levanta un miércoles al mediodía y lo da todo, véalo, perfecto. Para Gillo y esas cleteadas que se pegan, ¿no ve? No ve, qué delicia. Puede cletear a Panamá, Gillo, después de esas... Para agarrar fuerzas. ¿Qué tenemos por acá, José? Esa es la sopita de mariscos caribeña. Ajá. Ah, tenemos... Bueno, manejamos esa y tenemos en agua y en leche. En leche. ¿Ese es el leche? Leche de coco. En leche de coco. Es súper espectacular. Usted se come esa sopa, Gillo, y le mete un pellizco a ese chile, hermano, así, lo pellizca y deja que suelte ahí. Ay, usted me cuenta un... José, ¿verdad? Se come de Choche esa sopa, pero antes se pide este cóctel de camaroncitos. ¿Ese es el salsa de tomate? Ese sí, ese es el Acapulco. Ajá. Ese viene, es como tipo coctelito, ¿verdad? O sea, es dulcito, ese no es sin el limoncito. Ya camarón, pulpo, calamar, todos los mariscos. Qué bueno que se ve. Es más, le voy a decir una cosa. Qué locura, viejo. Yo me acuerdo, ahora aquí, hijo, esto se llama... Acapulco. Acapulco. Yo me acuerdo, Bernardo Romano Chochen, comiéndose uno de esos en Acapulco. En Acapulco. Puro el chavo. Exactamente, puro el chavo. Puro el chavo, pero me veía como ñoño. Sí. ¿Verdad? Eso, gracias, público. José, ceviche para el que no puede faltar, ¿verdad? Ajá, ceviche mixto. Ajá. Pescado y camarón, ¿verdad? Y también el de pescado. Uh, buenísimo. Un pescadito. José, de nuevo, ¿dónde están ubicados para que la gente no se pierda? Y también para que lo busque directamente en Waze y los lleve hasta allá, ¿verdad? Bueno, salimos en Waze, en Instagram y Facebook como Sabores del Mar. Ajá. Y nos ubicamos en San Pablo de Heredia, 700 metros este del Paseo de las Flores. Uh, buenísimo. Ahí entonces súper bien para que se den la vuelta. Es un punto estratégico. Entonces puede ir gente de San José, de Alajuela, de Heredia. De todos lados. De todos lados a disfrutar muchísimo. José, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por hacerme la oportunidad. Bueno, y nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos anécdotas. Vamos para la anécdota. Vámonos para la anécdota. Tenemos anécdota, ¿verdad? Señor. Vámonos con la anécdota a cargo de Bernardo Romano González Coche. Yoche, yoche, más velocidad, métale la pata y verá. Ay, 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 ay. Empiece, ¿verdad? No, ¿sabes? No, no, empiece. ¿No? ¿Quién fue el que lo inventó? Y me dijo que lo dijera y no lo dijo. No, sí le creo. La chiquita. La chiquita. No. Coche, ella siempre ha querido separarnos. Es cierto. Es que bárbara. Coche, venga aquí. Venga aquí. ¿Quién es el que siempre lo tiraba o se ha peleado? ¿Quién es la que ha tenido los novios más chulos? Usted. Sí, es cierto. No tiene que ver en nada, pero es cierto o qué. Sí. ¿Por qué lo dice? Arriba, pero qué rico. ¿Vean eso? ¿Y por qué? No tiene nada que ver. Yoche, yoche, más velocidad. Métale la pata y verá cómo se va. Hoy en la anécdota un tema que hemos planeado hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Verdad? Un tema que tiene un alto bagaje y del cual nosotros vamos a compartir en este programa. A ver. Cada uno de nosotros hemos visitado un condominio, ¿cierto? Sí. O por algún evento, o visitar algún compa, o ir a disfrutar, o porque viven dentro de uno. Ajá. Hoy vamos a dar tres características de un barrio donde nos criamos. Ajá. Porque los tres nos criamos en un barrio. Barrio de Solcasa. Solcasa. Barrio. Ojoquí de Heredia. Canoas de Alajuela. Canoas de Alajuela. Eso. ¿Verdad? Vamos a dar tres características de un residencial que ya uno da un paso hacia adelante. Ya el residencial es diferente. ¿Me entiendes? Ya tenemos un guarda ahí. Por lo menos un cono. Ah. Por lo menos un cono en la entrada, ¿verdad? Y lo peor es que la gente lo respeta. Uno ve un cono y dice, uy, ma, un cono. No pase. No pase. Eso. Usted puede parquear ahí. Y yo no me explico bajo qué, o sea, bajo qué artículo o cuál es la ley que legisla, valga la redundancia. Los conos. Ese cono. Porque uno frena, pues el guarda igual no le pregunta nada. Quita el cono y hace. Sí, es como si el cono tuviera electricidad. Exacto. Es como si el cono tuviera una banda de clavos. Ajá. Uno no pasa porque hay un cono, pero igual el guarda hace lo mismo de siempre. O inclusive hay residenciales que tienen aguja, pero el guarda nunca pregunta nada. Uno toca el pito, pip, pip. Ey, el ma, hace. Sí, y ya, o sea. Y sube la aguja. Debe ser conocido. Debe ser conocido. Eso es todo. Uno dice, machillo, vengo para adentro. Sí, sí, pase. Ajá. Y uno para y da toda la explicación. Sí, disculpe, es que voy para la casa, José Miguel. Pase, 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 pase. No me haga presa. Quita, quita. Es exacto. Camine, camine. Pase que estoy viendo la novela. Camine, camine. Camine. Yo no entiendo ese guarda, pero todo bien. Yo creo que hasta ir a la basura es diferente en esos lugares. Viejo, no es diferente. O sea, tiene un horario. La vez pasada me pegaron una ras regañada porque, ojo, se recoge a las ocho y media de la mañana y yo la saqué a las ocho y treinta y cinco. Me dijeron, va para adentro otra vez esa basura y hasta el próximo lunes. Pero yo lo dije aquí. Y además de eso está la basura convencional y la del reciclaje. Exacto. Yo lo dije aquí. Usted, ¿qué dicha? Porque es una persona muy importante ahorita, digamos, ¿verdad? En el ámbito nacional. Yo dije aquí, dicen los medios de comunicación y sus redes sociales que usted se pasó a vivir al condominio más exclusivo de Costa Rica. ¿Con quién vivo? Ajá. ¿Quién vive? Con el director técnico de la selección. ¿Y le gustará el que? Ah, ¿en serio? Sí, somos vecinos. No, hombre. ¿Y por qué usted no va y le dice unas cositas que todo Costa Rica quiere? ¿Por qué usted no dice que lo meta a la sele? ¿Y por qué usted no va y le dice un toque? Que me convoque. ¿Por qué usted no va y le dice un toque? Le toque el timbre. Ajá. Y vamos a decir, ¿ves que quiero leerle unos comentarios de redes sociales? Que lo convoque. Yo le leo el tarot. Quiero leer el horóscopo. Eso dice, lo que yo he leído, dice que, mire, o sea, que es una cosa exagerada donde usted está viviendo ahorita. Entonces, yo quería saber, uno que digamos, tal vez no va a tener la posibilidad de... Hace el viernes a ahogar tenis conmigo, dejá de mozotearte. Hoy fuimos a ahogar tenis. No, no. Al otro. Sí, pero agarramos una tenis y empezamos a ahogar. Oye, no sabíamos. Vamos a esconder los tenis. Oye, oye. Gente, entonces, cuando yo vaya, les voy a venir a contar, porque yo he escuchado eso, Choche. Yo he escuchado eso, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene? O sea, yo quiero saber qué es lo que tiene. No, no, un momento. ¿Qué amenidades tiene? Ajá. La pregunta, ¿qué tiene? Porque digamos, los barrios de nosotros no tienen un campo de polo, ¿verdad? Donde cada cual pone su caballo en el establo y vamos a jugar polo. Entonces, ya es un polo de dos pisos. El mero es un polo. Choche nada más llegó él. Oiga lo que dice. Él dijo, es un polo de dos pisos. Oiga lo que dice. Donde cada uno pone su caballo. Exacto. Pero Choche, ¿cómo no tiene? Él se puso él solo y dijo, yo duermo en la cuadra. Yo duermo así de pie en la cuadra. Choche dijo, aquí está el polo. Dígame tres características de un barrio. De un barrio. Tres características. Ma, hay una esquina donde siempre usted ve ahí unos bichos raros. Ajá. Número dos. Ma, en un barrio no puede ladrar un perro porque alborota el vecindario. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? O sea, arranco el perro y yo. Y ya, pon este y una a este y ya sale. Ok, vean lo que vamos a hacer todos. Todos van a ser perros. Todos van a escoger un ladrido diferente, ¿ok? Y se escuchan allá. Primero empieza este. Aquí alborota. Empieza este. Empieza este. Y luego todos. Así son los barrios, vean. Entonces, ayudan, ayudan. Quiero pedir disculpas públicas. Oiga. Ya, ya, bajadero. Está me ladrando la cara. Eso está en celo, ¿ah? Hay un sidney. Hay un gancho. Hay un gancho. En el mío hay un burro. De hecho. ¿En serio? ¿En serio? Ahí, en la garita donde yo vivo, hay un burro. Sí, vive en la casa 24. No. Bueno. Bueno. Ya solo parte que suena eso. Así es. Ya no sé, ¿ah? ¿Qué? Por el burro. El burro y yo le hago. Y me contesta. Pregúntenle a mi papá, a mi mamá. Que han estado haciendo trabajo. Lo voy a retar a que haga un videíto para pasarlo al aire. Sí. Sí. Se los voy a pasar. Se están comunicando ustedes. Hay un burro. Están ahí en conversaciones. No, no. Pero yo a ese uno le hace. Y hay un burro. Segunda característica. Ajá. Uno no puede dormir tarde en un barrio, mamá. Mamá, es imposible. Si no son los perros, es el que pasa. Estamos recogiendo latas. Estamos recogiendo refrigeradoras, cocinas y cualquier cosa que a usted no le sirva, a nosotros sí nos sirve. Estamos recogiendo chatarra lavadora. Estas personas no pueden entrar a donde usted vive ahora tan exclusivo. Sí pueden, pero tienen que presentar sus credenciales. No, pero no, no creo que presente y pase ahí. Estamos recogiendo. Jamás, Chuche. Venden por mí. Estos vecinos andamos recogiendo chatarra como latas, viejas ollas, planchas, pedazos de canoas, bicicletas, alambre de cobre, varilla, refrigeradoras, pedazos de hierro, microondas, baterías en mal estado. Y todo lo que a usted no le sirva en metales, a nosotros nos sirve para fundir. Gracias. Gracias. Les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Algo de verdad. Téganme listo ese audio. Se lo juro. Se lo juro. Por el burro. Sí. Madre, la cosa es que un día esto se jodió un abanico así. No, pero ve que lindo el abanico, ¿verdad? De paso. Se jodió el abanico. Y de paso, lo estamos usando, pues es de boca en boca este. Y de paso, si podemos donarle uno, ¿verdad? Porque la cinta ya no era para más, pero el más... Bueno, el que estaba mejor que este, entonces. Madre, agarré Chuche. Agarré el abanico. Se los prometo. Que sí, que es. Y ya no servía. Y yo digo, mae, salgo a la calle y hago, mae, ¿ahora qué lo hago? Mae, yo no sé si ponerlo en el basurero se lo llevarán. Mae, pero di un paso y sonó. Estimados vecinos, andamos recogiendo chacazas como latas viejas, soñas, plantas, pedazos de camoja, bicicletas, alambre de cobre, varilla, refrigeradoras, pedazos de huevo. ¡Para! ¡Para! ¡Para, muy bueno! Vea, ahorita que se está preguntando. La gente puede entrar a vender, pero tiene que vender por mail. Gracias. ¡Gracias! ¡Oh, mamuch... ¡Oh, mamuch... El alimento por excelencia Que no puede faltar En la casa de los costarricenses Un delicioso arrocito Porque ya va siendo la hora de preparar la cena A lo mejor usted también deja el pintico Para el otro día Bueno, hágalo de la mejor manera Con unos, vea Delicioso arroz Luisiana 99.9 grano entero Es un arroz blanco Sueltito Aquí se lo voy a poner para que usted diga Uff, Gillo, esa era Para que usted vaya, lo ubique, lo encuentre en su supermercado favorito Y disfrute de un arroz Blanco, entero Y suelto como ninguno otro 99.9 grano entero Para que disfruten al máximo Y lleven al 100 Sus deliciosos platillos Sale un arroz con palmito Para la cena Decían por allá en el mercado también Sale arroz con carne Bueno, sigamos disfrutando entonces de Que buena tarde Vámonos de ride en este momento Así que dispóngase a pasarla muy pero muy bien Y ahorita tenemos de invitado a Evelio Vadilla Bienvenido Evelio Muchas gracias Qué placer tenerlo por acá Y bueno, hablemos de este lugar que se llama Chirraca de la Selva Bueno, Chirraca de la Selva Se ubica en el Cantón de Acosta En la provincia de San José Podemos accesar por Desamparados Tarbaca o por Ciudad Colón Tabarcia Ok Estamos relativamente cerca Y es una finca de 8 hectáreas Donde podemos ir a caminar Y pegarnos el ride el fin de semana Ay, ay, esto es súper lindo Bueno, y es para toda la familia Es para toda la familia También aceptamos mascotas Así es que se puede ir con sus perritos Con sus gatos Sin ningún problema Ok, bueno, ahí está Además de eso Bueno, usted puede ir a pasar el día Se puede ir a tomar fotografías Porque veo que tiene para tomarse fotografías Atardeceres hermosísimos Hay senderos también Hay senderos Tenemos cataratas Podemos hacer dos caminatas Una de 3 kilómetros Otra de 6 kilómetros Y si queremos Hacemos los 9 kilómetros Así es que no hay ningún problema Todo depende de la condición física De los visitantes Pues bueno, además de eso Usted también puede disfrutar De la rica alimentación Del restaurante que tiene Para que usted vaya A, después de la caminata Y demás A sentarse A comer como debe ser Y por eso tenemos Esos platillos Que se trajo por acá Don Ebelio Cuéntenos ¿Qué es lo que tenemos en la mesa? Bueno, en la mesa Tenemos Unas muestras De nuestras principales comidas Esa primera que vemos Es una trucha Rellena o bañada En camarones Acompañada de yuca frita De patacones Y de ensalada Es importante mencionar Que todos los productos Casi que son producidos En la misma finca Tanto el cerdo Como los pollos Como la trucha En este caso Este segundo plato Es también una trucha Solamente con patacones Y ensalada Es de las comidas Más preferidas La trucha Y pues cordialmente invitados A que les guste una trucha En Chiraca de la Selva Además Y este Ajá Este es el plato También espectacular Que no puede faltar A nuestros clientes Esto que ven Es Las costillas de cerdo Son producidos En la misma finca Y Son cerdos Crecidos A la antigua Y producidos A la antigua Con desperdicios Del mismo negocio Lo que hace Que el sabor De la carne Sea muy diferente Muy criolla Le podríamos llamar Ahí lo tienen En pantalla Para que simplemente Usted se antoque Y vaya a degustar Con su familia Además de eso Que bueno Aquí tenemos Diferentes refrescos De cas Deliciosos Esto es una muestra De los batidos Que producimos Todo esto Son frutas De temporada Producidos En la misma finca Esto es cas Con hierbabuena Es espectacular Aquí está fresa La fresa también Producida en la finca Y esto es De los chineados La limonada Que no puede faltar La limonada Con hierbabuena Limonada con hierbabuena A ver Deliciosísima Cordialmente invitados Pero Buena que está Por aquí tenemos Algo que es Como el antojo De las mayorías Ajá Ajá Ese es el antojo De las mayorías Esto es Ustedes saben Que Acosta Por naturaleza Produce muchos cítricos Y El cítrico Se mide Por la cantidad De grado Brit Que tiene la fruta Y en Acosta Tenemos las mejores Naranjas De Costa Rica Sin duda Entonces Esto es Mermelada de naranja Pruébelas para que vean Mermelada de naranja Y La pueden degustar En nuestro negocio Los fines de semana También La mejor del mundo Ahora si cierto Bueno ahí está Que barbaridad De mermelada Así es que Cordialmente invitados Verdad Está delicioso Chicho Un poquito más duro Chicho Chicho te voy a guardar Eso chicho Chicho Muchas gracias Muchas gracias Ahí está para que ustedes Se vayan de ride También con toda la familia Vamos con Chicho Bueno ahí está Para que ustedes Ustedes se antojen Se den la vuelta Por allá En esta linda zona Vamos a la pausa Y después de la pausa Aquí la diversión No termina ¿Por qué? Porque se vienen Las cajas misteriosas Nos va a tocar por ahí Pues meterle la mano En una de estas cajas Y darnos cuenta Qué es lo que hay Así que Vamos a la pausa Y ya venimos Con el mejor programa De las tardes Que buena tarde Gracias por continuar En que buena tarde En casa tenemos Muchos amigos De cuatro patitas Que siempre nos pasan Dando amor Cariño Ladridos Y nos protegen Mucho a nosotros Es por eso Que nosotros Tenemos que devolverle Ese amor También con protección Y aquí lo tienen En pantalla Porque Lysol Sacó una nueva línea Que se llama Lysol Pet Solution Esto es la marca Número uno En desinfección Para el hogar En el mundo Donde le va a dejar Un agradable olor Hasta por 24 horas Entonces así Nos protegemos Absolutamente todos Para convivir En un ambiente Que esté protegido Y también que tenga Un aroma impresionante Entonces ya sabe Así como sale en pantalla Tiene que buscarlo En su supermercado preferido Lysol Tu aliado Para prevenir Y para proteger Vamos con Gillo En este momento Que tiene un gran invitado Tengo por acá Vea a Elu Que es un artista Que la está pegando Y que la está pulseando También muchísimo Acaba venir De una gira de Colombia Y pues también Viene a contarnos Un poquito De lo que viene Ahora también Una invitación Muy importante Que tiene Elu bienvenido Si no pues Muchísimas gracias A ustedes Por invitarme al canal La primera vez Que estoy por aquí Bienvenido Y bueno no Yo me presento Yo soy Elu Tengo 18 años Llevo como un año y medio En la industria urbana Del país Y vengo a hablar un poquito De como ha sido el proceso De irme afuera del país A hacer los puentes Para que la industria afuera Vea un poquito más hacia acá ¿Cuál es el género? ¿Cuál es la música? Pues yo hago reggaetón Pero no solo es reggaetón Hago pop urbano Afro urbano El género urbano ahorita Es cualquier género Pero con la esencia urbana ¿Me entiendes? Y ahora me contaste Que tienes una invitación ¿Verdad? Sí Sí, tuve una invitación Para ir a los premios hits El mes pasado Y fue una experiencia Súper chiva Estar con los artistas Que yo desde pequeño veo Y poder compartir con ellos Solo me Me hizo darme cuenta De que sí se puede lograr Por el país Que haya un exponente afuera Y más Seguir trabajando ¿Quiénes estaban? Por ejemplo Para que la gente diga Uy, soy un evento Que estaba esta gente Por ejemplo May, los premios hits Estaban Anuel Ovi Lilquila Había demasiado artista Manuel Turizo Casi que toda la industria Estaban en esos premios Y ser el primero De Costa Rica Que ellos lo invitan Uno está en la alfombra Tener la experiencia Ver la reacción de la gente Al decir que yo soy de Costa Rica Es muy muy tuanis Saber que ellos Están para apoyar A un artista acá Y más No, solo seguir trabajando Y que la gente conozca Un poquito más de mi trabajo Buenísimo Entonces, mándalos A las redes sociales A los canales de YouTube También para que la gente Escuche por ahí tu música Pues, quiero invitar a toda la gente A que me vayan a seguir como Elu Tanto en Instagram Como en TikTok Al igual que en Spotify Y en YouTube Mi música sale como Elu La pueden encontrar Y ahí está Buenísimo Muchísimas gracias De verdad Gracias Y nosotros seguimos con más De que buena tarde Estamos listos Para jugar El presentador de Estrella Orgullosos del Pura Vida Achoché la tablet suya ¿A Achoché no la conoces? No Bueno, primero que todo Un saludo muy especial Para toda la gente Que nos está viendo Estamos en el Orgullosos del Pura Vida ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué tal la tablet mía? No le creo Las preguntas las ando aquí Esta es la llave de Maya Entonces yo aquí es donde Les hago las preguntas a ustedes Subo aquí para que le agarre la La señal La señal Pero la semana pasada No es que se le metió un virus No le creo El comején ¡Ay, qué buena! Ahí estamos Bueno, chicos Ya lo saben Aquí vengo con algunas De las preguntas Y si no saben la respuesta Tienen que meter la manito Acá en el cajón A ver qué se encuentran ¡Ay, ay, ay! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Vámonos! ¿Las preguntas de qué van a ser hoy? Bueno, las preguntas Las preguntas van a ser De los límites de Costa Rica A una parte geográfica Está bien ¡Ah, cómo están de eso! ¡Ah, está bien! ¿Ustedes saben que Costa Rica Es el país más grande del mundo? No ¿En serio? ¿No era el estadio Heredia? No, Costa Rica Es el país Es el país más grande del mundo ¿Por qué? Porque todos decimos ¿Hasta dónde iremos a llegar? ¡Ay, mi amor! ¡Cosito mío! Vamos a ver cómo están Con los límites De Costa Rica ¡Natalia! 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 A ver... ¡Natalia! ¡Ya siempre la tienen ustedes! ¡Hágale! ¡No sé si sabe como todo! ¿Verdad? ¡Pero que de aquí voy a subir aquí Que se me metió una llamada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Primera pregunta! ¡Sí, estoy lista! Costa Rica se extiende Del 8.0 Al 11.0 Grados de latitud norte ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Es que... Es que... Eso es... Eso es verdadero Le voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted me está dando La respuesta ahí arriba Si no me estaría haciendo La pregunta de otra manera ¡Ay, veras! ¿Qué dijo? No, no, no No tiene... Puede ser un poco... Puede ser un número menor O un número mayor Del que le estoy dando ¿Cuál es la respuesta? Yo se lo imagino Espérate, para que vea Choché La respuesta es ¡Verdadera! ¡Fuerte el aplauso! ¿Estás diciendo Que ya está la respuesta, hombre? Los dejé como locos ¿Verdad? Están estudiando sociales Con los hijos Solo eso me imagino Yo nada más No, es que... ¿Sabe qué me sorprende? ¿Sabe qué me sorprende? Que batea con estilo Viejo, pero a otro nivel O sea... Pero siempre O sea, que estaría formulada Distinta la pregunta Es que uno tiene que buscar Otras maneras, ¿verdad? De pegar las cosas Bueno, vamos a ver Es que como yo Digo una cosa Digo otra Pero efectivamente Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Batea con estilo Para una Yanmis Que estoy puro él contestando Vamos con nuestro amigo Gillo ¡Eso! ¡Eso, Gillo! Tíremela, tíremela Gillo se la sabe todas Vamos a ver Cómo está con esta pregunta ¿El tratado de límite Con Nicaragua Se llama Echandi Jiménez ¿Verdadero o falso? El tratado de límite Nicaragua Se llama Echandi Jiménez Ahora, recuerde Cuando uno podía Prestado Yo decía Echandi Jiménez ¿No? ¿Sí? En mi barrio Decían así En mi barrio Decían así No, no, no Me voy de aquí En mi barrio En mi barrio Decían Echandi Jiménez Echandi Jiménez Está el Caña Jerez Y Echandi Jiménez ¿En el suyo? Echandi Jiménez Es el tratado libre de comercio Echandi Jiménez ¿Quién le decían así? Echandi Jiménez Caña Jerez Es el Caña Jerez Es Coal Sur Soca ya Cinco Falso Es Falso Falso Así que está ladrando Correcto Es falso Bueno, díganos ¿Cuál es el verdadero? Caña Jerez Es con Caña Jerez Caña Jerez Caña Jerez Con Nicaragua Caña Jerez Es con Cañas ¿Qué nivel de bateo El de estos dos Pero man Vamos ganando Ahora vamos a ver Ahora me toca una vara ¿Cómo se llama El supermercado Del límite norte? La vara cima ¿Cómo se llama el supermercado? ¿Cómo se llama el chino Que atiende en el límite sur? Tano, Tano Bueno, pues hagámosle Porque voy con la pregunta Este, Choche Hágale, papá Se calcula la extensión De las costas Sobre el mar Caribe En 200 kilómetros Falso, verdadero Oye, que pregunta Ah, fácil Pero ¿saben qué es lo bueno? Que en la pregunta Está la respuesta Dijo Natalia Cierto Eso es cierto No, y vamos a ver El tratado entonces Caña Jerez Dividido entre la respuesta De Natalia Eso es verdadero ¿Verdadero dice? Sí Correcto ¿Verdadero? Era muy fácil Les estoy diciendo Y dividir entre la de Natalia Que ahí está la respuesta En la pregunta Ronda rápida Para ver si metemos la mano Vamos a ver Si sigue bateando con el estilo Vamos a ver Oiga Natalia Pero son las seis y media Ya, 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 ya Vamos con esta A ver cómo le va Yo voy a meter mano Choche no tiene su horario Por si A mí me toca el mediodía Las costas Sobre el océano pacífico Se calculan en 800 kilómetros Verdadero o falso Pero es la lógica En su máxima Vamos a ver Saque la lógica Dave Es verdadero otra vez O sea Y le voy a decir por qué Porque puso tres puntos suspensivos Esa es que la cortó Ahí la pregunta Chiquitos en casa No le hagan caso ¿Qué respuesta es, Tano? Bueno, esa es correcta ¿Ve? Porque tiene tres puntos suspensivos Cortó ahí la pregunta ¿Qué ejemplo le están dando A los chiquitos Que no estudien? No Es que se llama analizar La mía La mía, Tano Para que no tenga tiempo Bueno, vamos con la que sigue De una vez No puede ser Póngale cuidado, Gillo Sobre el mar Caribe Podemos encontrar Punta Castilla Punta Mona Y Punta Flor ¿Verdadero o falso? No, Gillo no Eh, verdadera No, no, Gillo no Esas cogió Va, de una vez Ahí está Quiste eso punta Vete la mano conmigo ¡Ay, bebé! Ah, vean Tenga cuidado Es una guillotina Este man está poniendo Es que huele de onda 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 Viene una piña Debajo del mar No sintió feo Bueno Bueno, eh Muchísimas gracias A todas y a todos Diga que yo gané, Tano Yo creo que la ganadora La ganadora de hecho es Nati Así que le damos un aplauso fuerte Para Nati ¿Verdad? Tres puntos ostensivos Nos encanta cuando vienes a este programa ¿Verdad que nos doy suerte? De verdad que sí Y ahí están apareciendo también las redes sociales Para que lo lleven a show Lo que ustedes necesiten Vean Hasta presentador de programa de concursos tiene ahora Así es Aquí estamos con el show folclórico Ahora que viene la celebración de la anexión de Guanacaste El show folclórico Con costarriqueñismo, chistes, retahilas y mucho más Acá en la tertulia tica 8807-3966 Nos vemos Nos vemos Hasta luego Antes de irnos queremos agradecer a Ventos Arroyito Por supuesto también que es el encargado siempre de traer todos los juegos Con los que nosotros disfrutamos en esta sección Chicos, y yo para despedir tengo unas palabras para ustedes ¿De qué? Si ya no hay tiempo Vamos, no se las digo Nos vemos Y yo va a ser papá Y yo ya lo dijeron Algún día Algún día Ya lo dijeron Algún día Bueno Adiós Adiós